Muy buenas Aquí estamos hoy Ha arrollado el agua por lo visto De estas tormentillas Esto es bueno Bueno pues ahí venía Perdonad que estoy un poquito jadeando Pero acabo de soltar el cariño humano Que he estado quitando piedra Y digo voy a descansar un ratillo Voy a enseñar un poquito esto Y venía Pues lo dicho A enseñaros por donde me muevo yo Los fines de semana Ahora que he vuelto a venir a mi casa Que campo Precioso aquí a la hora del carril Pero claro Voy a aprovechar ahora que hay sol Pero otra vez en un lado Bendito sea A ver Por aquí Estos son unos sitios preciosos Vaya A mí me encanta Voy a dar la vuelta a la cámara Que me meneo más que Hello No sé por qué siempre digo hello Pues nada Pues aquí estoy dando un paseito Y quería compartirlo con vosotros Voy a intentar los miércoles Aprovechando Me voy a dar la vuelta Que está nublado Y no se me ve la cara creo Aprovechando de que estoy aquí Pues me doy un paseo Y os dais también un paseito conmigo Me voy a dar la vuelta A la cámara Tengo aquí el trípode Por decir las moscas Ahí estamos Os voy a enseñar Un pozo Antiguo Que no se seca Ni en verano Ni en verano se seca No sé si temblará mucho la imagen El pozo está El pozo era antiguo Y se metió en obras nuevas Ya empieza a ponerse esta odría A ponerse esta ahí abajo ¿Veis? Y esa goma Es la que nutre de agua mi caza Y a la del Familiar de De mi mujer Mira Un ciruelo que plantaron Plantaron aquí Y aquí está Pero este año no tienen Ni una ciruela Almendro Un moral negro Un moral negro Que estoy viendo Ahí ya lleva moras negras Claro si es negro No la va a llevar blanca Tostería que digo ¿Ya? ¿Veis las moras? Estas están de lujo Todavía están verdes Pero mira Lleva muchas Lleva muchas moras Hoy no va a hacer vídeo de cuchillo Hoy es un vídeo De entretenimiento No sé yo No sé yo si temblará mucho El palo Cerfí este Este de los Pues veis El tronco que tiene Pues esto es Un esqueje Plantado Ahora veréis Del que Vaya Digamos Del padre Que viene No digo padre Porque Porque Del que Escogí Del que Escogió Este cogio El esqueje Hay una cadena Delimitando No es mía Vaya Yo me pongo Cadena Arca Pero cada uno Que haga lo que quiera Vamos a ver primero El moral No voy a estarte aquí el trípode Porque como Como vamos a venir para arriba Yo no pienso meterme hoy En la cuesta abajo Que estoy quitando piedra Ahí Mira el cargarrobo Esto Tener esto cerca de casa Sentarte Sentarte ahí En el El trocito Esto Esto es que para mí Es un lujo Vaya Para mí es un lujo Otra vez gris Ahora verde Ahora gris Mira A ver si se ve Desde aquí Uy es que el granado Se la comía Que llevamos tantísimo tiempo Vamos a enfocar Más para abajo Así más para abajo Se pudiera Perdonad Si tiembla mucho Si tiembla mucho La cámara Pero es que Voy andando Aunque se vea un carril Es que está abajo Y está todo lleno de piedra No se va a ver Desde aquí tampoco Vamos a ver Está todo lleno de argarrobo He hecho mi familia Con el argarrobo aquí Mira Se ve Allí a lo lejos Aunque no se aprecie Es un molar Grandísimo No voy a bajar ahí Porque mira cómo está Y yo tengo la rodilla Chunga 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 Y hay Limones Granado Un laurel Lo que suele haber aquí En los campos Pero Mirad cómo se está poniendo El día Otra vez en un lado Allí hay una cacetilla Que antiguamente Vivía un hombre mayor Pero Pero el hombre mayor El hombre mayor Se venía ahí Y Solo Tenía a su mujer La mujer no le gustaba el campo Todos no tenemos la suerte De que a nuestra mujer Le guste el campo Y Y el hombre murió Y ahí se quedó la caceta Una cosa de la vida Aquí no vamos a estar para siempre Bueno Vamos a ver El pocito Vamos a ver el agua Que para verme A mí siempre hay tiempo Yo sé que estos vídeos A lo mejor me gustan más de cuchillo Pero El moral está ahí detrás Hasta que el granado este Como hemos dejado de venir Se lo ha comido Hay que talarlo Y hay que limpiarlo Ah, cuchilla Mirad que todavía tiene agua Conserva agua Y el Lo diré o no El algarrobo Tiene el hueco En este boquete he visto yo Los zapos De poner los Cuando llovía más De poner los huevos Y salir ahí los Los Dios mío Los renacuajos Cojones Otra vez cojones Dos veces Ya no lo digo más Vemos Vamos a entrar al pozo Os los voy a enseñar Un cañaveral Bueno Estos árboles que veis aquí Voy a intentar enfocar Despacito Para que no timbre mucho Veis estos árboles Estos Son Aquí le decimos Zao Tiene otro nombre Pero no me acuerdo ahora Esto tiene unas varetas Buenísimas Para marear Almendras Y algarroba Veis Aquí te comen los mosquitos Con humedad Veis las varetas La de ha de crecer La de ha de crecer Son muy flexibles Y muy duras Aquí está el pozo Voy a parar Voy a coger el móvil Con la mano Que me tiembla menos Vamos a abrirlo Ya se ha metido La nube aquí Ya se ve todo esto Gris perdido Vamos a ver si se ve Tenemos el cubito Para sacar agua Voy a coger el móvil fuerte Para que como se me caiga Ahí abajo Voy a intentar A ver si se ve Ahí no se ve A ver si me enfoco más cerca Viene una piedra Pequeña Porque después hay que limpiarla Aquí está Ahí va la piedra Ahí se ve la agua Ahora parece que enfoca algo Bueno pues este pozo No se ha secado en verano De hecho cuando veníamos aquí en verano Llenábamos las piscinitas Piscinitas de agua Vamos a entrar por aquí No ponéis que me rozo con la higuera Y después pica Llenábamos las piscinas de agua Día sí, día no Vaya Esta es una higuera Que sale aquí Y he hecho unos higos Buenísimos Vaya Mirad Este año con la cosa de la sequía O sea No se ve bien Pero esto es todo Una pared de mujo Como veis Me acercan Lo que pasa que se ve gris No se ve bonito Cuando llueva este invierno que viene Os lo voy a enseñar Porque esto normalmente No se seca nunca Está siempre echando agua De esto se nutre Se nutre todo el pozo Hay que limpiar esto un poquillo Porque se han caído Han caído muchas piedras De esto se nutre el pozo Pero ya os digo Que aunque Aunque ahí lo veáis seco Por debajo corre el agua Ya lo veréis en invierno Ya veréis Como A este nivel A este nivel De aquí para abajo Para abajo Para abajo Siempre está cayendo agua Llueva o no llueva Nada más que empiece la humedad La mosca Que es la boca La mosca Bueno pues vamos bajando por aquí Y me quiero sentar Para hablaros de una cosilla A ver si entro por debajo De este gorrito Mirad la era Que había Que bueno Que había no Que hay aquí Antigua Antiguamente se trillaba aquí Aunque Que ahora lo veáis Todo Todo campo Todos esos son Almendros Y campo Pero esos montes Se Se Sembraban Antiguamente Todos esos montes Se sembraban Aunque ahora estén Bardío Y abandonado La prueba está aquí La era Bueno Pues parece que Está clareando Un poquito Y nos va a dejar Aunque hace un ventolazo Y vienen unas nubes Que no me gustan Ni un pelo Bueno No me gustan No, si me gustan Bueno Pues vamos a ver Donde grabamos A ver si Pues aquí me voy a poner el culo Que ahora dentro un ratillo Me voy a otra paquita piedra Y no veo Voy a reventar Los brazos reventados Bueno El otro día Voy a aprovechar el vídeo Porque el otro día Un Suscriptor Me Me dejó una pregunta Preguntándome Que si Que por qué salía yo En todos los vídeos De camuflaje Que si era necesario El camuflaje Para las actividades Que nosotros realizamos Ojo De muy buen rollo Que me lo dijo De una manera agradable Y yo Aquí se lo estoy diciendo Igual Perdona por el aire Pero es que hace un ventolazo Para reventar Aquí casi siempre va a hacer aire Porque estamos Estamos muy hartos Cada uno Teneis vuestra opinión Y yo Tengo la mía Y os la voy a dar O se la voy a dar A esa persona Que me escribió Es necesario Yo pienso que el camuflaje Es necesario Según Para la actividad Que vayas a hacer Digo yo Por ejemplo Un cazador O un cazador Normalmente suelen ir De camuflaje ¿Por qué? Pues para ocultarse De las presas Necesitan estar escondidos Para no Revelar Me ha salido la primera Digo yo Revelar la posición ¿No? La pregunta nuestra Nosotros que salimos al campo Simplemente por Por hobby Ya sea para hacer Tenderismo Busca Campismo Como lo queráis llamar Salimos al campo ¿Es necesario llevar camuflaje? Claro que no Por supuesto que no Yo lo llevo Porque me gusta Yo pienso que es cuestión De estética Yo ya os digo Yo no tengo De camuflaje la sábana De mi cama Porque mi mujer Me echa de la cama Si no la tendría Pero como Como Necesario Pues claro que no es ¿Cómo hace necesario Camuflaje en el campo? Yo lo llevo Meramente estético Porque a mí me encanta El camuflaje desde niño Es igual que lleva los cuchillos Yo llevo este cuchillo aquí Hombre A mí ahora mismo Para mí ahora mismo Si es necesario Pues yo lo llevo Porque para mí Si es necesario Porque ahora he estado Ahí arriba Ya os he dicho Que he estado quitando piedra Que esto me ha empezado Y entre las piedras Había mata Había cuerda Y he tenido que cortarla He tenido que quitar Pues me hace falta un cuchillo O una navaja Lo que queráis ¿Qué es necesario este cuchillo? No Se puede llevar más chicos Claro Pero es como todo La ropa igual Esto ya es cuestión de gusto Lo que te gusta a ti Que te gusta llevar la ropa Camuflaje La llevas Que no Necesario no es Ojo Si es verdad Que si estás metido En un coto de caza O en cualquier sitio Donde Pon pon Te cuche en tiro Es súper peligroso Porque no te ven Y te pueden pegar Dos tiros rápidos Bueno Dos no Con uno Tiene bastante Pero bueno Yo siempre Huyo de esos sitios Huyo de donde hay cazas Y huyo de donde hay gente Yo siempre voy Donde no hay nadie Y ya está Esa era mi reflexión Si queréis dejarla Dejarme en vuestros comentarios Hoy estoy bueno Si queréis dejármelo en los comentarios Lo que vosotros pensáis Aquí estoy yo Pasadme la espalda Lo que me digáis Me encanta hablar con vosotros Y que me comentéis las cosillas ¿Vale? Pues nada Yo os voy a dejar Que se va el día otra vez Como os digo Y ya está Si os ha gustado El vídeo Pues Le dais al like A la campanita Y suscribiros Que es gratis ¿Vale? Venga Un abrazo compañero Voy a cortar Porque Tenía lo del mando a distancia Ese Pero hace un rato Yo prefiero darle con el de Venga Un abrazo